A ver, ¿con quién me estás? Creo que tienes peinado muy parecido. No, mirá qué foto. Ahí está, ahí le llegó. Hermosa. Qué niño, ¿eh? ¿Cómo es el contexto de esa foto? ¿Cuándo fue? Era un chiquitito. Una propaganda estaba haciendo. Ni jugaba al fútbol ahí. ¿Mirá? ¿Y cómo se hizo eso? Una propaganda que fuimos a hacer ahí, imagínate, para hablar en inglés. Era una serie de preguntas con Carlos. Ah, claro, el Very Difficult, me imagino. La verdad que, linda foto. Sí, 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 la verdad, linda foto. Impresionante, pero vos ahí, ¿cuántos años tenías? ¡Ey, no llega a los 10! ¿Cuánto tenés ahí? No sé, ni me acuerdo. O sea, ¿ya sabías quién era él? Sí, ¿sabías quién era él? Sí. Sí, obviamente. Después de esa foto, esa foto la tengo encuadrada. Claro, entrás a la casa de justo, la tienes de gigantografía. Dicen que está ahí en la apenas entra, es un fotón. Sí, no, 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 obviamente. Qué bien. No jugaba al fútbol, pero porque, no, no, pero era fanático del fútbol, me gustó. Sí, siempre, así que. Justo preguntarte quizás para los que, no sé, los que están así, ven fútbol argentino, pero quieren saber un poco más de vos, de tus cualidades. Sí, no me conocen, sí, sí, no pasa nada. No quiero. No, 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 pero en Rosario te conoce todo el mundo, por empezar, pero obviamente con el correr de los partidos, con actuaciones así. Me gusta porque se dio cuenta que yo estaba buscando la manera de ser muy buena. Muy buena, pero te leyó perfecta, ¿eh? Me leyó perfecta, no, te quería preguntar. Está afilado justo, ¿eh? Te quería preguntar con quién te sentías identificado. Ahí va. No me digas Benzema porque, bueno. ¿Por qué no? Pero, bueno, le decís que no lo conoces, además no deja que sea Benzema. Bueno, sí, pero. A ver, elijas justo. A ver, del fútbol de afuera me gusta el estilo de juego de Thomas Müller quizás. Ahí está. Un jugador que no es un jugador quizás tan veloz, pero se mueve por todo el frente de ataque y te aparece en todos lados. Un jugador quizás tan veloz.